Música Vamos a continuar con el otro tema que se llama orden de las operaciones. El objetivo es, o el propósito, aplica correctamente el orden en que se realizan las operaciones. Esto es algo delicado en el sentido de que a veces nos equivocamos cuando damos el orden de las operaciones. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio que aparece ahí. Sí. Ustedes ya han dado la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa, la propiedad distributiva en los grados en que dan. ¿Cuál es la propiedad conmutativa de la adición? La propiedad conmutativa de la adición. El orden de los sumandos no altera la suma. La propiedad conmutativa de la multiplicación. El orden de los factores no altera el producto. La propiedad asociativa de la adición y de la multiplicación. El resultado no depende de la manera en la que se agrupan los términos. La propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. Multiplicar una suma por un número da el mismo resultado que multiplicar cada sumando por el número y después sumar todos los productos. Y la otra pregunta que no quiero que me la respondan ahorita es ¿cuál es el orden de las operaciones? Para eso vamos a trabajar en cada grupo con el ejercicio siguiente. Cuatro estudiantes obtienen diferentes resultados de este problema. Cuatro menos tres por cinco más ocho entre dos. Ustedes van a decidir cómo lo van a resolver el ejercicio. Mario obtiene seis punto cinco. Yudy obtiene menos uno punto cinco. Debo menos siete punto cinco. Y María obtiene menos siete. Ustedes van a hacer en el grupo, van a trabajar a ver cómo obtuvieron, obtuvo, perdón, o cómo obtuvieron la respuesta cada uno de los estudiantes anteriores. De hecho, solo una es la correcta. Y después lo vamos a trabajar aquí en la pizarra. Y después lo vamos a trabajar aquí en la pizarra. Y ahora, ¿cómo lo vamos a trabajar? 은 más, por último, la resta. Algunas veces los signos de agrupación ayudan, ¿verdad? Entonces, el correcto es este. Entonces, repito, ¿importa el orden? Sí, importa el orden. Claro que sí. ¿Cómo se usan los signos de agrupación? Cuando las cantidades están entre signos de agrupación, se efectúa primero las operaciones que están con las cantidades en signos de agrupación y luego vamos a proceder según el orden de las operaciones que tenemos.